Bueno, gracias y aquí estamos de vuelta dándole la bienvenida a nuestro compañero Robinson Galvez Selay, que ya se ha reintegrado aquí con nosotros. Buenos días, compañero. Muy buenos días, Belkis. Yo contento de que estés ya con nosotros. Bienvenida aquí a tu espacio. Muchos en la calle nos hablaban de tu ausencia y de, oye, lo que estaba pasando aquí no era fácil, no era fácil. Tanto fuera como aquí dentro, no era fácil lo que estaba pasando. Pero gracias a Dios que te tenemos aquí. Gracias. Bienvenido. Bueno, buenos días al mundo le dejo y a todos los compañeros, a ustedes, a sus hogares. Y bueno, gracias al artístico. Aquí estamos, aquí estamos. ¿Y qué haces? Llegué, ¿eh? Sobrevivió, compañera. Oh, un hombre que va de bañera de viaje. Una goma atravesada, imagínate. Pero bueno, y aquí estamos. Gracias a Dios que aquí estamos. Sí, sí. Pues nosotros abordábamos el tema de varios temas. Y entre ellos, ese tema del perfil sospechoso. Yo nunca, nunca, y tendrán que explicarme los analistas, nunca he entendido lo del perfil. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace unos años, y recuerdo haberlo tratado en el programa que hacíamos, Vespertino, El Poder de la Gente. El tema del perfil sospechoso. El tema de que le dieron seguimiento a una persona a error, equivocado, en la avenida, en la autopista 6 de noviembre. Un perfil sospechoso. Pero yo no soy experta. Yo no he estudiado quizás un curso entre el ámbito periodístico, de esos talleres que invitan a uno las instituciones, de criminalidad, etc. Quizás un taller. Pero yo no soy experta. Yo no soy experta. Y yo me apuesto a que yo le puedo señalar a usted un perfil sospechoso más allá del que usted está queriendo ahora molestar al ciudadano con un jodido perfil sospechoso. Mire, aquí las denuncias están al pecho, como decimos. A mí me pasó aquí, por ejemplo, hace un par de sábados antes de irme de licencia, que yo vengo un sábado aquí y están, o sea, no parqué el vehículo dentro, sino fuera, porque me iba de una vez. O sea, no iba a durar todo el día aquí como de costumbre, sino que me iba de una vez. Pues cuando yo voy a abordar el vehículo que salgo, yo no bien salgo y viene un individuo y me tranca en otro vehículo. El individuo baja el cristal y comienza. Yo le estoy contando porque me pasó, pero eso está, a ustedes seguro les ha llegado, a todo el mundo les ha llegado. Que hay una banda aquí en República Dominicana de extranjeros de diferentes nacionalidades, que me disculpan porque hay venezolanos muy buenos, pero hay muy malos. Hay haitianos buenos, pero hay muy malos. Hay peruanos buenos, pero hay muy malos. Hay colombianos buenos, pero hay malos. Entonces a mí me abordó un colombiano y el individuo baja su cristal y me dice que me saluda con mucho amor y mucha cosa. Y él me dice que él está vendiendo un juego de olla de una de esas marcas costosísimas, costosísimas que exponen aquí en unas ferias en las grandes plazas comerciales de moda en Santo Domingo. Yo que nunca he sido dada a comprar nada en la calle, usted no pierda su tiempo conmigo, que yo no me paro. Le estoy diciendo al individuo, pero es para que me deje salir, que yo no quiero ollas. No, pero si la vez te interesa, no tengo dinero para ollas. No, pero me puedes hacer una transferencia. Hasta que los dos seguridades de aquí, que se juntaron a esa hora, uno entraba, uno salía, pues se acercaron. Él como que se molestó, subió su cristal y se fue por ahí, como dicen, como las ondas del hombre. Después yo comienzo a escuchar eso en los grupos. En el residencial donde vivo, le pasa a una persona. Le pasa al doctor, al director del INCAR. Le pasó, a él le pasó. Solo que como a mí, a él no lo llegaron a idiotizar con la burundanga porque el tema es ese. Para entonces hacer de ti lo que quieran. Hacerte retirar dinero, quitarte todo lo que tú tienes, de manera voluntaria, aparentemente. Pero tú estás drogado. La policía no sabe eso. O sea, los organismos de aquí no lo saben. Lo saben. El muchacho o los muchachos que andan en un bendito motor, que esa es otra enfermedad que hay aquí, que andan, ahora me van a decir, hay frío. Pero en pleno agosto, pleno julio, andan con unos yaques que le arrastran las mangas, una capota, unos pantalones con el ruedo dañado porque tienen ellos que pisar la talvia con ellos, uno yaque grandísimo, una mochila, hasta pasa montaña y no se le prohíbe nada a nadie. Oh, y ese perfil, ¿a usted no le resulta sospechoso ese perfil? A mí me resulta sospechoso. Pero usted no. Porque esos muchachos andan libre hasta por los túneles y elevados, atrapando gente, haciendo zigzag, atrapando gente. En complicidad. Dos, tú te me pones de este lado y yo te me pongo de aquel lado. Yo no tengo más que hacer que darte lo que me pidas porque mi vida vale más. Ese perfil a usted no le resulta sospechoso. El individuo que me ve que voy a entrar a una plaza comercial dice que tratando de protegerme voy a una plaza comercial donde esos bancos tienen seguridad en la puerta y la misma plaza. Y uno dice que tratando de protegerse para no ir a un cajero solo en un lugar solitario. El individuo que me va siguiendo y que si yo avanzo dos pasos él avanza cuatro y que si me paro en el cajero el individuo se para. O sea, ¿a usted no le resulta sospechoso eso? Porque a mí me resulta sospechoso. A mí me resulta sospechoso. Entonces yo, ustedes van a tener que definir muy bien para no ofender, para no molestar a la gente con el bendito perfil que ustedes han elaborado sospechoso. Cuando vienen a ver yo les resulto ser sospechosa. Sí, porque así, con el perfil, mi compañero Edmundo ahora con unos lentes muy atractivos le resulta ser sospechoso también cuando viene a ver. A usted no le resulta... Es sospechoso yo con dos lentes. ¿Eh? Es sospechoso. A usted no le resulta sospechoso. El muchacho que ni trabaja no hace nada y se levanta a las doce del día y cruza como un bichán al colmado del frente a beberse un refresco y a comerse un pan con de todo adentro y tiene un vehículo que no lo tiene un trabajador. ¿A usted no le resulta sospechoso eso? Porque a mí me resulta sospechoso. Entonces, definan bien su bendito perfil sospechoso para que dejen de estar molestando gente. para que dejen de ganarse más desconfianza de parte de la ciudadanía. Porque es verdad que yo ahorita soy sospechosa también. Mira, la verdad que eso de perfil sospechoso es una tomadura de pelo y una falta de respeto a las autoridades. después que han enarbolado hasta el cansancio hasta el hartazgo el tema de la reforma policial el tema de de la modernización de la reforma de la policía nacional que salgan con una medida de propia de la era de Trujillo o de Balaguer. Igual que de que la redada. Esas son esas son acciones de una policía arcaica de una policía represiva represiva del siglo XV. Así es. Entonces, tanto tanto cuarto que 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 alquilaron un un hotel para entrenar y que están profesionalizando la policía y le vuelto el barrio etcétera 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 para que en vez de decirme a mí no ya instalamos todo un sistema de vigilancia de tecnología y hemos entrenado a los policías para que tengan un una computadora o un celular que le permita desde que un ciudadano determinar cuál es su perfil si es un ciudadano serio o es un ciudadano que ha delinquido o si es un ciudadano que puede que tiene propensión a delinquir aunque no lo haya hecho si es alcohólico si es un drogadicto si trabaja si no trabaja se supone que esa base de datos queremos tener una policía moderna que de un servicio real yo pensaba que eso era lo que me iban que me iban a presentar no un perfil sospechoso para que esos policías la mayoría sin vergüenza todavía agarren y empiecen precisamente a macutear a macutear me paran te paran cualquier ciudadano bueno a uno el que presenta un carnet de periodista o de militar va de robo aquí pero si no se la quieren poner en China al periodista y el que no lo es que 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 necesita llegar a su casa que necesita llegar al trabajo lo paran y ya tiene el tipo que obligatoriamente que salió eso que dale unos cuartos a los policías eso es lo que están buscando mire cuando aquí hubo una situación de buscando a a yo yo le decía a ellos mire a ver si está debajo de la goma de la guagua quizá está ahí no sé cuando estaban en los días de Sobeida y Figueroa Agosto en esos días a mí me me pararon y yo veo que el tipo bueno lo único que yo no voy a hacer es desmontarme de este vehículo porque este vehículo lo compré yo sí porque no voy a desmontarme de mi vehículo y pues y yo pero ¿y qué es lo que usted busca amigo? y yo hasta le dije está buscando a Sobeida mire a ver si está debajo de las gomas allá abajo porque usted no la está viendo aquí dentro porque yo le bajé el cristal y metió la cabeza como cuando en los retenes que de nada vale porque ahí lo que cueste lo que vale es el dinero están buscando a extranjeros en los vehículos y eso es un irrespeto porque ni siquiera la formación se le da y la orientación para que tú tú no te sientas mal porque yo yo puedo sin ánimo de sentirme mal de hacerme sentir mal usted puede requisarme a mí yo soy pasible de eso porque yo soy ciudadano y dependiendo de lo que se busque lo que sea o sea yo me paro pero es con disciplina de ambos lados claro debe haber una introducción mire vamos a hacer esto por esto es con disciplina de ambos lados y es alertar a la ciudadanía porque ustedes alertan a los delincuentes cuando ustedes están haciendo redadas ustedes lo alertan a los delincuentes a los verdaderos delincuentes ustedes los alertan cuando van a hacer redadas le dan su llamadita así mismo como cuando están detrás de los motores sin chapa que los que no tienen chapa en la nariz de la gente de la DGC le hace una U y se le va es igual es igual otra que yo no todavía no he podido comprender yo voy normalmente hasta con mis hijas más pasadores ¿eh? que hubo una que una vez se puso con razón extremadamente nerviosa yo voy y me paro yo me paro entonces ellos ellos van ellos te van a requisar y hay uno o dos sacando armas y apuntándote pero porque usted me está apuntando pero mira no es nuevo no es nuevo la imprudencia de la policía una vez saliendo de la universidad yo no tenía vehículo en ese momento íbamos a llevar a un compañero al café de Herrera y no mentira ya me iban a llevar a mi primero y yo recuerdo que pararon el vehículo iba el hijo de un de un destacado periodista me iban a llevar a mi casa yo no tenía vehículo repito y yo recuerdo que nos pararon éramos cuatro tres estudiantes con mascotas en manos y yo no olvido yo no olvido mi 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 acelerada respuesta a un policía a un oficial porque eran tres oficiales y los tres estaban así con el con el hermano le dije yo al oficial dígale a ese freco que baje el alma porque lo que somos estudiantes no somos delincuentes se lo dije así es un freco que que está que está atentando con la vida de uno sin él darse cuenta que pasa con esto lo que ver que dice algo importante es que si usted si usted va a detener si va a revisar un vehículo usted tiene que primero tiene que ser una brigada con decencia que le hable al ciudadano porque usted se va a enfrentar con un ciudadano delincuente y es verdad pero también se va a enfrentar con otro ciudadano que es el decente el ciudadano que requiere de una explicación de lo que usted va a hacer vamos a requisar su vehículo por favor no es nada malo estamos en esto este es el oficio que tenemos en el día de hoy ahora el perfil sospechoso recuerden que hace unos días el jefe provincial de San Pedro de Macorís cometió el error de eso mismo del perfil sospechoso por el tema que él que se puso de moda el asunto de la capa con los delincuentes y tú al que tiene la capa de San Pedro de Macorís lo estaban deteniendo eso fue un absurdo de ese jefe policial ah entonces eso tuvo que echar hacia atrás esa medida ese jefe de esa provincia entonces Ramoncito Bay Figueroa tenía perfil sospechoso Ramoncito Bay Figueroa tenía perfil sospechoso ¿es un delincuente? ¿delincuente? que eso si es un daño de verdad ah Pedro Castillo tenía ese perfil sospechoso oficial de primera de uno de los bancos de otro banco otros niveles exacto vayan a ver cuáles son los perfiles que ustedes van a requisar porque es importante el perfil es importante ahora no es verdad que la policía no sabe cuáles son los perfiles vayan a San Cristóbal para que ustedes vean quiénes son los que mandan a San Cristóbal Kiko Laquema es el jefe de San Cristóbal ahora mismo ahora mismo Kiko Laquema es el jefe de San Cristóbal y Kiko Laquema a Kiko Laquema le han hecho llamadas llamadas desaparecete que van por ahí ahora desaparecete que van por ahí ahora vayan a ver si ha aparecido Kiko Laquema porque saben saben bien y la policía lo sabe saben bien en todos los entornos donde se mueve Kiko pero es con llamadas que él se mueve de un punto a otro usted sabe cuándo va a aparecer o cuándo van a encontrar porque son dos opciones o cuándo va a aparecer o cuándo van a encontrar o cuándo se va a entregar Kiko Laquema o cuándo de un plumazo cambien al jefe en San Cristóbal y ese quiera ir a barrer bonito primero un mensaje del presidente porque ya se le hizo un llamado a Kiko Laquema o cuando vean que hay una decisión y se le diga resuélveme eso y se dé en la mesa como no se ha enterado resuélveme eso hoy hoy hay que resuélvelo porque no bastó el llamado del presidente de que se entregue eso no bastó entonces se han entregado 100 mil se han entregado 13, 14 gente y ninguno tiene vínculo con Kiko Laquema ninguno tienen hasta medidas de coerción y ninguno tiene vínculo con Kiko Laquema con yo que extraño ni un hermano que tiene finca a nombre de él mire mi hermano en un país en un país donde Quirinito se ha burlado de las autoridades ay 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 donde se puso esta fecha en un mes como este para finalizar el año y recibir el año hablando de que se entregó o encontraron o recapturaron o acribillaron a Quirinito no ha pasado nada algo algo en un momento uno tiene que ver que pase para que a uno le genere confianza el accionar de las autoridades así es porque como es posible que Plumita hizo lo que él quiso aquí hasta la semana pasada Plumita pasillándose en Villahuasca que no era que Plumas no fue verdad que Plumas lo encontraron que lo buscamos y lo encontramos coincidencia la San Martín ahí detrás de San Miguel fue coincidencia no es que había un servicio de inteligencia buscando a Plumita que también el presidente había dicho a Plumas que se entregue en agosto compañero en agosto compañero fue eso entonces cualquier cosa pasa ahora yo vuelvo y digo miren definan su perfil sospechoso bien porque va a haber muchas situaciones que no las necesitamos en la calle todo el mundo no es Robinson todo el mundo no es Belki todo el mundo no es Edmundo de que me van a detener y déjeme ver sus papeles y déjeme ver esto y aquello no y cuando usted quiera parar a una persona decente que viene aburrida cansada de su trabajo porque yo le resulto sospechoso con estos tapones con estos tapones interminables problemas en el trabajo problemas en el tránsito ocho problemas en mi cabeza ahí viene enero el duro enero del que siempre se advierte y que usted venga a detener a una gente a las 5 de la tarde a las 4 de la tarde con un jodido perfil sospechoso que solo usted lo tiene o la redada que lo que hace en estos días es aumentar los tapones irrita oye irrita así que definan bien su perfil sospechoso yo no estoy de acuerdo en desacuerdo con las acciones que vayan a mejorar lo que nosotros queremos yo no estoy en desacuerdo pero vamos a hacer las cosas bien sin la necesidad de irritar y maltratar al otro porque ahorita Robinson como agente ahorita Robinson viene como provocó a querer que yo me desmonte el vehículo a revisarme a maltratarme a humillarme yo no tolero eso le hablo mal tengo ocho problemas en la cabeza un muchacho enfermo vengo con un problema en el trabajo tengo mil diabluras en mi cabeza y ahí puede haber una situación complicada sin necesidad y otra 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 acción que yo acometo que también es una falta de respeto un abuso al ciudadano es que ellos se ponen en un lugar oscuro ¿quiénes son ellos? los policías que ponen un retén y te paran en un lugar oscuro porque tú me tienes que parar ¿quién no sabe qué es lo que están buscando? que tú sueltes ellos quieren hacer la navidad atento a la gente mira con el perdón de los motoristas con el perdón de los motoristas serios los que van cogen su motor para ir a su punto no, no, son muchos al contrario son muchos porque son muchos los motoristas pero los que tienen su motor para ir de su casa a la oficina donde trabajan o los que tienen su motor para ser mensajeros carteros etcétera voy a decir algo bien breve mira hay una modalidad nueva y esto es importante que la seguridad de las instituciones o empresas privadas lo tomen en cuenta esto que voy a decir ¿qué está pasando? bueno que están tomando los motoristas van y se estacionan al frente de las instituciones o de las empresas al frente se estacionan se parquean con su chaleco con su chaleco de motorista porque tienen ruta tú sabes entonces acechan cuando viene una mujer que para ellos es vulnerable la mujer con la cartera entonces ahí hacen creer que van a buscar un pasajero etcétera y es esperando la hora de salida tipo 3 y media o 4 de la tarde o 5 para entonces cuando la mujer está saliendo y arrancar la cartera de la mujer eso está pasando eso le iba a decir ha pasado en estos días pero no ahora eso pasa siempre eso hace mucho tiempo que están arrollando las pocas no 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 pero ahora yo te digo es que están ya yendo específicamente al frente de las instituciones a hacer eso conozco casos miren yo también miren señores ya nos vamos a pausa pero no es posible que uno tenga que cargar con el miedo siempre casi es la paranoia no es posible que yo no me sienta en libertad de salir caminando desde mi casa con una carterita enganchada no es posible no es posible que yo me pongo estos aretes porque estoy aquí dentro y que desde que me vaya de aquí me lo tenga que quitar no es posible no es posible que yo tenga que usar pantalones con ocho bolsillos y una chaqueta y una cosa para esconder lo mío mi celular tres o cuatro pesos que quiera meter en una esquinita porque voy a la esquina a comprar algo o sea eso no es posible que el miedo siempre acompañe a uno yo quiero decir Belkis que ya está bueno de que el dominicano viva en pánico pero que con la metodología del perfil sospechoso ese problema no se va a resolver que no está definido vuelvo y digo el perfil sospechoso no está definido nosotros especulamos y todo el que desde aquella vez que se habló de un perfil sospechoso comenzamos a ubicar cuáles pudieran ser ese perfil sospechoso y les digo que llegaron a parar gente con perfil sospechoso que tuvieron que pedir disculpa pedir perdón usted no tiene un perfil sospechoso y manda siete agentes para una calle y en esa calle viene y cruza Edmundo Edmundo lo paran y lo humillan y lo maltratan porque le resulta sospechoso no defina bien ese perfil sospechoso vámonos a pausa regresamos en breve con más de Diálogo Urgente Diálogo Urgente Urgente Le換o Urgente Eftrash